De que te quiero, si te quiero De que te llevo en mí, te llevo Por eso pretendí la gramática inventar Y llegar a conjugar a mi modo el verbo amar Te amo yo, me amas tú, nadie más De que por ti encontré la risa De que por ti dejé mi prisa Y que por ti seré un poeta soñador Incansable trovador, un ferviente adorador Del amor, de tu amor, nuestro amor Ese cariño que tú me has dado Que tú me has dado Es muy bonito Más comparado con el cariño Que te he entregado Es chiquitito Y si han de criticar Que tú y que yo Que yo y que tú Nos demos todo Pues ya ni modo De que te quiero, si te quiero De que te llevo en mí, te llevo Y que logré vencer Con tu forma de querer Los fantasmas del ayer En mi nuevo amanecer Te amo yo Me amas tú Nadie más Ese cariño Que tú me has dado Que tú me has dado Es muy bonito Más comparado Con el cariño Que te he entregado Es chiquitito Y si han de criticar Que tú y que yo Que yo y que tú Nos demos todo Pues ya ni modo De que te quiero, si te quiero De que te llevo en mí, te llevo De que te quiero, te quiero